Querido Fidel, compatriotas, no podría decir con mis palabras infantiles todo lo que se siente cuando se tiene la oportunidad de hablarle a tantas personas a la vez. Sin embargo, me atrevo a asegurarles que estoy muy feliz y muy orgullosa. El por qué es sencillo. Hace 40 años, muy cerca de esta tribuna, la yacción mercenaria, con su ataque de pájaros furiosos, descargaba las balas sobre los milicianos. Uno de esos jóvenes que no dudó en defender a mi Cuba es mi abuelo, que ahora lleva sobre su pecho la medalla de combatiente junto a los otros que hicieron posible que el imperialismo sufriera su primera gran derrota en América Latina. Pero estoy doblemente feliz porque vivo contenta de correr por mis trillos y cazar cocuyos por las noches sin temor a un asalto o que otro niño me dispare con un arma, como sucede en los Estados Unidos. Porque los cenagueros, que ellos no concebían con zapatos, ya son capaces de hacer literatura. Mi papá, desde esta misma trinchera de Irón, también dispara con el fusil de su pluma, reafirmando la victoria y la revolución. Mi revolución le publica un libro que habla de los carboneros que ya pueden estudiar. Pero mi orgullo crece y se triplica. No podría ser de otra forma. He sido seleccionada para representar a mi ciénaga en el tercer congreso de mi organización de pioneros, donde podré expresar libremente mis criterios. Eso sí es democracia. Eso sí son derechos humanos. Los mercenarios del norte se pasan la vida hablando de sus democracias y de sus derechos humanos. Y de otras cosas que todavía yo no entiendo muy bien. De derechos humanos podemos hablar nosotros, los niños cubanos, que disfrutamos del programa Libertad. Porque en mi escuela están los libros que mandó Fidel, los lápices de colores, los diccionarios, los videos, los maestros que nos enseñan y nos educan, y muchas otras cosas. Y puedo asistir a Joven Club y aprender computación. Y puedo participar en proyectos culturales, y conocer y practicar las artes de mi preferencia, y bailar y reír. Y puedo también levantar mi voz y gritar a todos pechos, que confiamos en la revolución cubana y en papá Fidel, para el que quiero dedicar esta poesía que escribió mi papá. Vengo vestida de guano, de llana, mangle y caleta, y traigo en mi pañoleta el símbolo del pantano. Vengo brindando mi mano, cenaguera de crianza. Vengo fundiendo la lanza del relevo en el candil, con un lápiz de fusil y una flor en la esperanza. Vengo desde la zapata, ciénaga de mis canciones, para traer barracones, de caballeta y culata. Vengo haciendo una piñata de luz y de caramelo, y cuidando con desvelo a las trincheras de carbón, que nacieron en Irón, para subir hasta el cielo. Vengo de donde el camino se pierde en el horizonte, en el hechizo de un monte, rebelde como el turquino. Y confío en el destino que se me antoja de miel, y doy gracias a Fidel, cuando en su T-34, ahora dispara teatro y enseñanza a Sagranel. Pioneros por el comunismo, seremos como el ché.